Música Mi Dios, un magado, mi dulce Jesús Mi Dios, un magado, mi dulce Jesús Por buscar la oveja perdida, nace el hombre Dios Ángeles y hombres, con peligro a vos Ten gracias y canten los himnos al niño hombre Dios Ten gracias y canten los himnos al niño hombre Dios Música Música Ángeles y hombres, con peligro a vos Ten gracias y canten los himnos al niño hombre Dios Ten gracias y canten los himnos al niño hombre Dios Música 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 Música